Hola, bienvenido a Código 13. Mi nombre es Rodolfo Forster, soy gerente de producto de Microsoft y hoy vamos a hablar de ahorro de batería en los teléfonos Lumia con Windows Phone 8.1. Windows Phone es un sistema operativo diseñado para tomar el mayor provecho del hardware, lo que hace que ya de entrada el tiempo de uso de batería sea muy alto. Pero igual siempre vamos a tener circunstancias donde queremos optimizar el uso de batería. Una de las cosas es siempre tratar de reducir la cantidad de aplicaciones corriendo de forma concurrente, pero Windows Phone 8.1 tiene un aplicativo que nos ayuda precisamente a ver cuál es la aplicación que más nos está consumiendo tiempo de batería. Vamos a configuración, vamos a ahorro de batería y tengo aquí varios datos interesantes. Una, esta aplicación me dice cuánto tiempo de batería me queda en porcentaje y el tiempo estimado de uso. Además tengo una opción para ahorro de batería cuando llego a un nivel bajo, que vamos a hablar ahora más adelante, pero lo más importante es que en el tema de uso me va indicando cuáles son las aplicaciones que más batería están consumiendo. Yo puedo en ese momento escoger cerrar algunas de las aplicaciones para maximizar el uso de batería. Ahora, volviendo al tema del ahorro de batería, simplemente con esta función lo que hacemos es decir que cuando llego a un nivel predeterminado por el sistema operativo que es 20% de carga de la batería, él va a suspender alguna de las funciones de uso concurrente del teléfono y de sincronización de datos para darme una duración adicional de uso que puede llegar a ser hasta de 20 horas. Entonces, yo puedo garantizar que cuando el tiempo de batería baje, yo puedo para situaciones de emergencia contar hasta con 20 horas adicionales de tiempo de teléfono.